Continúa la polémica por Belén de Bajirá, el gobernador de Antioquia lanzó fuertes críticas por la determinación del gobierno nacional de que ese territorio pertenece al Chocó. Yamit Rojas se encuentra a esta hora en el norte de Bogotá y que otras cosas han pasado a continuación el informe. Con mensajes como el de esta valla que fue instalada el día de ayer en la variante de Las Palmas en Medellín, Antioquia, rechaza la decisión del gobierno nacional de arrebatarle 100.000 hectáreas de territorio con la entrega de Belén de Bajirá, Blanquicet, Nuevo Oriente y Macondo al departamento del Chocó. Nos acompaña la noble convicción que el gobierno ha violado el debido proceso y que sospechosamente han descuadernado la institucionalidad solo por levantar un paro en el Chocó y a lo mejor sin saberlo para darle gusto a unas bandas ilegales que merodean en la zona. El gobernador aseguró en medio de su alocución que si el 23 de junio el gobierno expide el acto administrativo para la entrega oficial de Belén de Bajirá a Chocó, de inmediato suspenderá todos los servicios y la oferta institucional que Antioquia ofrece a esta población. Y debe quedar claro que queda bajo la responsabilidad del gobierno nacional los sufrimientos que pueda creársele a todos esos compañeros que han sido antioqueños por esta decisión intempestiva y acelerada que desde nuestro punto de vista es ilegal y es irresponsable. La ciudadanía también se pronunció frente a la decisión. Muy inoportuna la decisión que tomaron con eso porque eso siempre ha sido de Antioquia, Belén de Bajirá y yo creo que allá todos aceptaban que siguiera funcionando como de Antioquia. El gobernador manifestó que intentó reunirse en varias ocasiones con el presidente de la república para discutir el diferendo limítrofe, pero no fue posible. En Turbo y Mutatá, las autoridades planean convocar a una consulta popular. Julián Vázquez, Cable Noticias. Así es, Laura, buenas tardes. Nos encontramos a esta hora con el ministro de Interior, Guillermo Rivera, que nos va a hablar un poco sobre la reciente decisión que tuvo el IGAC sobre otorgar a Belén de Bajirá a Chocó. Bueno, ministro, buenas tardes. ¿Qué opinión merece esta decisión y la valla que recientemente vimos en una de las vías de Medellín en la que se mencionaba una fuerte crítica del gobierno? El gobierno, frente a este tema, lo único que ha hecho es cumplir con la ley. Los chocuanos reclamaron ese territorio ante el IGAC. El IGAC, tal y como lo ordena la ley 1447, lo remitió a las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso de la República. Y fueron estas comisiones del Congreso de la República las que concluyeron que en este caso no hay una diferencia limítrofe, no hay una controversia limítrofe, sino que los límites están claros y están en la ley que creó el departamento del Chocó. Y por esa razón, estas comisiones del Congreso lo devolvieron al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que procediera a la publicación del mapa. De tal manera que el gobierno nacional no tiene ningún tipo de actuación parcializada. El gobierno lo único que ha hecho es cumplir con el mandato de la ley. Y además es importante que el país sepa y los antioqueños sepan que esas decisiones administrativas como la que ha tomado el IGAC están sujetas a control jurisdiccional. Si el departamento de Antioquia no está conforme con ello, puede presentar una acción de nulidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y cualquier decisión que esta jurisdicción tome, si finalmente ellos acuden a esa jurisdicción, el gobierno la va a respetar. Ministro, ¿qué opinas sobre el posible paro que van a haber en el Congreso de Antioquia sobre esta decisión? Bueno, nosotros respetamos la opinión de los congresistas antioqueños, pero estamos dispuestos a conversar con ellos, a explicarles qué fue lo que ocurrió. Aquí no se trata de una decisión contra el departamento de Antioquia. El gobierno nacional tiene una posición absolutamente imparcial. Lo que estamos haciendo es cumpliendo con un mandato legal. Ya las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso, que son las competentes, examinaron esta situación y llegaron a la conclusión de que no hay controversia limítrofe. Dicen ellos que los límites están claros y por esa razón devolvieron el expediente al IGAC para que el IGAC procediera a la publicación del mapa. De tal manera que aquí no se trata de una acción contra el departamento de Antioquia, se trata simple y llanamente de cumplir con un mandato de ley. Pero reiteramos, la decisión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi tiene control jurisdiccional ante el Consejo de Estado y si los antioqueños deciden impetrar una acción ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado resuelve algo distinto, el gobierno lo respeta. Cómo corresponde a un gobierno demócrata, que es el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que respeta las decisiones judiciales. Bueno, según el gobernador de Luis Pérez de Antioquia, ellos van a pelear por Belén de Bajirá. ¿Esto es posible apelarlo? Por supuesto. Esta es una decisión de carácter administrativa y como tal está sujeta al control jurisdiccional, es decir, que se puede solicitar a un tribunal, que en este caso es el Consejo de Estado, que la revise. Ellos, digo los antioqueños, tienen todo el derecho de presentar esa acción y si el Consejo de Estado determina algo distinto a lo que determinaron las comisiones de ordenamiento territorial del Congreso, el gobierno nacional lo respeta, porque este es un gobierno demócrata que respeta los fallos judiciales, pero que en este caso ha actuado conforme lo que ordena la ley.